Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy Bren y debido a que hace un año llegué con empleo desde mi país, es que estoy viviendo en Canadá y con este canal te comparto mis experiencias y conocimientos sobre la migración, sobre la vida y el trabajo en Canadá. Te invito a que te suscribas ya que cada semana estoy subiendo contenido que te puede entretener, interesar e incluso ser de gran utilidad. Yo llegué a Canadá con empleo, me ofrecieron una oferta laboral desde mi país y hace unos días te compartí un video en donde se hablaba qué tipo de profesiones requieren un permiso de trabajo para estar aquí en Canadá. En el caso de que tú quieras llegar con empleo y trabajar en Canadá legalmente, ¿verdad? Ya que no es solo conseguir una oferta laboral y Canadá automáticamente me va a aprobar un permiso de trabajo para quedarme legalmente en este país, no. Después de que consigues la oferta laboral, requieres realizar otros pasos. Es por ello que en el video anterior les mostré estos pasos, qué requisitos y diferentes opciones hay en base a tu país, a tu empleo, etc. Bueno, con este video yo te voy a platicar sobre mi experiencia, qué fue lo que yo hice en relación a cada uno de los pasos que a mí me pedían. Les recuerdo que yo soy maestra y vine a este país como EC para trabajar en una escuela con niños. Por lo tanto, mi información es relacionada a este perfil. Les recuerdo que yo subí mi información para solicitar a través de INDED y JobBank. Entonces, mi empleadora me contactó a través de un correo. Después de que me envió el correo yo le contesté, luego intercambiamos números telefónicos, me dijo que estaba interesada en mí. Hicimos una entrevista por teléfono, agendamos un día, una hora. Y para los que me han preguntado si tu entrevista ha sido en inglés, sí, fue en inglés. Realmente no fue tan larga como yo esperaba y pensaba. Y cómo le hice fue. Mi esposo me estaba ayudando con una libreta y con una pluma a escribir algunas cosas que yo no entendía o como que la información que en el momento por los nervios se me estaba olvidando, obvio, en inglés. Ya luego de esa entrevista me dijo, te voy a mandar un mensaje en unos minutos, dándote más información al respecto. Me mandaron más información a través de un mensaje, ya no un correo. Y me dijo qué otros papeles yo necesitaba tramitar y hacer para mi LMIA. Ella hizo la parte correspondiente del empleador. Y yo, bueno, pues yo ya no sabía qué más hacer, ¿verdad? Entonces me puse a investigar en la página del gobierno, que fue la que les compartí, y les mostré paso a paso qué te va a pedir el gobierno de Canadá una vez que llegues a Canadá. Que en mi caso logré llegar por la puerta de entrada. Esta parte que yo hice para que Canadá me apruebe el permiso de empleo, eso yo lo vi por mi cuenta. Mi empleadora no me dio nada al respecto de información sobre ese tema. Mi esposo leyendo sobre qué nos van a pedir y solicitar al llegar en Canadá, es que dimos con esta información y empezamos a buscar y hacer a nuestra manera las cosas que entendíamos. Por ejemplo, llegaban con todos los papeles, les negaban la entrada a Canadá y el permiso de trabajo, porque no podían ellos demostrar que iban a regresar a su país cuando no terminen su empleo. Entonces yo lo consideré como, ok, ¿qué me ata a mi país? Así como que lo pensé. Si, digamos, Canadá me dice, ok, demuéstreme cómo vas a regresar a tu país. No puedo solo justificar con mi palabra y mi promesa que solo eso voy a hacer y ya. Pues la verdad es que me moví, estaba viendo que me ayuden mi familia a poner algo a mi nombre, porque yo no tenía absolutamente ninguna propiedad, auto, nada a mi nombre, nada. Entonces como que me moví en lo más que pude en ese aspecto, llevé documentos legales para demostrar, los cuales no me pidieron, pero pues sí sé de algunos casos a los que sí les han pedido ese tipo de documentos, demostrar que tienes algo en tu país que te amarra ahí, vaya. En el punto que hablas sobre obesar de ley y no tener antecedentes penales, yo sí solicité este documento en mi estado, no en mi país, que eso es más para trámite de residencia. En cuestión del dinero, mi esposo y yo ahorramos, más mi esposo que yo ahorramos por muchos años y pues ya teníamos considerada determinada cantidad. Muchos me han preguntado, ok, ¿por qué no dices la cantidad? La verdad es que durante el proceso cometimos errores y eso nos costó más. Acuérdense que igual que la moneda de cambio varía, entonces no les puedo decir un precio específico porque además de que no me acuerdo, la moneda ya cambió, pero creo que trajimos ya, porque me han preguntado así literal, ¿cuánto llevaste para demostrar que puedes mantenerte por tres meses? Me lo han preguntado tal cual, entonces yo creo que trajimos... Yo no compré mi boleto de avión hasta que yo tenía ya mi LMIA y mi contrato ya firmado y el número de mi empleadora, todos los datos de mi empleadora, ¿verdad? Y yo ya había logrado juntar los documentos que necesitaba para demostrar en Canadá. El dinero, todo traducido, mis papeles de estudio, todo. Ya que tenía todos estos documentos, acordé a una fecha aproximadamente en la que iba a llegar a Canadá con mi empleadora y es que compré los boletos de avión. Yo lo que hice fue checar a qué aeropuerto iba a llegar, ya que se da una lista de qué aeropuertos puedes llegar para terminar el proceso de solicitud del permiso de trabajo y hacia ahí compré mis boletos de avión. En mi caso, yo soy de México, entonces yo terminé de hacer ese procedimiento, la solicitud del permiso de trabajo aquí en la puerta de entrada en Canadá y como México no requiere una visa para venir como turista, yo solo solicité ETA. Ya llegando al aeropuerto, pasé migración y dije, vengo a aplicar para un permiso de trabajo y me mandaron a una oficina que se dedica solo a eso. Pero como ya les dije, yo no me hice un examen médico que era parte de uno de mis requisitos por el tipo de empleo en el que yo llegué, para el que yo apliqué. Entonces, la página te muestra también en dónde debes de hacerte estos exámenes médicos, te los da. Yo no logré ir, hacerme esos exámenes médicos a esos lugares porque mi estado está del lado opuesto de los estados en los que sí puedes hacerte estos exámenes médicos. Entonces, para mí implicaba gastar más en aviones, gastar en hospedaje, gastar, pues además en estos exámenes médicos, yo me arriesgué a llegar a Canadá sin estos exámenes médicos. Ese oficial me mandó a otro cuartito. Era la tensión terrible. Yo estaba muriendo de miedo porque pues mi inglés en ese momento era muy, muy básico a mi parecer. De verdad que si lo poco o mucho que sabía con los nervios se me estaba olvidando todo y me atoraba. Entonces, sí lo sufrí mucho porque también sé la persona que tiene la oferta de trabajo debe de hablar con migración. O sea, si tu pareja va, como que no debe de hablar tanto por ti a pesar de que tu pareja habla en inglés porque el que va a trabajar eres tú. Entonces, eso estábamos cuidando porque mi esposo sabe mucho más inglés que yo y queríamos que él me ayude en caso de que yo me atore. Pero tampoco queríamos que los oficiales sientan que yo no sé nada de inglés y me nieguen el permiso por no saber suficiente inglés. Les digo que estábamos en otro cuartito con otro oficial y nos hicieron esperar muchísimo, casi dos horas. Checaron todos mis papeles pero me decían que me faltaba mi examen médico. Me iban a negar la entrada a Canadá porque me faltaba este examen médico me estaban diciendo que regrese a mi país vaya a estos lugares que me da la página a hacerme estos exámenes médicos espere que estos exámenes médicos sean mandados al gobierno ya que estos resultados no me los mandan a mí se los mandan directo a la página del gobierno y eso aparece en el sistema y luego yo regrese otra vez y vuelva a aplicar en la puerta de entrada. Atrás del oficial que nos estaba atendiendo habían cuatro oficiales más y él empezó a preguntar ¿verdad que si vienen a aplicar para este empleo y no tienen los exámenes médicos ¿no se les puede autorizar? Y la mayoría dijo sí, no se les puede autorizar el permiso de trabajo y uno dijo espérate creo que sí y fue que una persona se hizo cargo de otro oficial se hizo cargo de nuestro caso se puso a leer la página del gobierno tardó muchísimo y al final ya nos dijo bueno realmente solo te falta el examen médico tienes todos tus papeles el MIA tienes tu oferta laboral tienes tus papeles de estudio porque me pidieron demostrar papeles de estudio no me pidieron demostrar dinero y tampoco me pidieron demostrar que me amarraba mi país que eran como que papeles donde demuestran que tengo algo en mi país no me lo pidieron pero he escuchado muchos casos de personas a los que sí se los piden entonces fue que me dijeron ok tú te puedes hacer los exámenes médicos aquí y me dejaron quedarme aquí como turista y pues estuve como turista dos semanas ya después de hacerme los exámenes médicos afortunadamente la frontera de aquí está súper cerquita tengo visas de Estados Unidos logré cruzar la frontera regresé caminando porque estaba cerca y ya volví a aplicar y dije vengo a hacer vengo a solicitar mi permiso ya estando con los oficiales de migración tuve que enseñar mi pasaporte mi pues yo tenía ETA mostré mis certificados de estudios validados mis certificados aprobados por la provincia de Saskatchewan que fue en mi caso y que yo estaba en el proceso de validación de certificados de Saskatchewan a British Columbia demostré mi LMIA que ese fue un proceso que mi empleador realizó me pidieron ese número entre mi contrato mi oferta laboral de todos los papeles que yo mostraba tenía traducciones oficiales por un notario certificado y tenía las copias de los documentos originales en español y los documentos originales México es uno de los países para los que puedes aplicar el permiso de trabajo en la puerta de entrada y así mismo te puedes hacer los exámenes biométricos en la puerta de entrada conmigo fue algo rápido los pagué me hicieron me pidieron que ponga todas mis huellas digitales me tomaron fotos me tomaron como que la retina y lo mismo fue con mi esposo fue algo rápido pero eso sí al momento de pagar los biométricos en la puerta de entrada que fue mi caso me pidieron que pagué con tarjeta aquí no aceptaban efectivo así que consideren eso si es su caso y una vez que el oficial checó todos mis documentos que todo estaba en orden que todo estaba claro y que cumplía con todos los requisitos me aprobaron y me dieron mi oferta de trabajo en Canadá y luego ya a los minutos fue que demostré que venía con mi esposo demostré mi acta de matrimonio en original copia y traducida y a mi esposo le dieron el permiso de trabajo abierto ese mismo día le tomaron sus exámenes biométricos ahí si tienes alguna pregunta relacionada a los beneficios a las condiciones a lo que sea que te surja de verdad pregúntala en ese momento a los oficiales de migración checa con cuidado que tus datos estén bien escritos tu información en mi caso que me pasó me imprimieron mi permiso de trabajo pero el nombre de la escuela para la que yo voy a trabajar le faltó una letra entonces por esa letra tuve que hacer esa corrección ya que si no la hago y algún inspector que vaya a mi escuela y cheque este documento y vea que no está bien escrita esta información me podrían dar una multa yo así me preparé pero no me pidieron exactamente demostrar todos mis requisitos que me decían en la página obvio yo los llevé por cualquier cosa pero no hicieron falta yo sé que este proceso para llegar a Canadá y te aprueben el permiso de trabajo es muy complicado es largo tiene muchas especificaciones tiene muchas variaciones pero de verdad te digo que ya que pasas por todos estos procesos valen la pena me decían para llegar a Canadá de verdad necesitas dinero y la respuesta es que sí así que sí te recomiendo que estés ahorrando que le estés dando con todo el inglés que leas cuidadosamente cada uno de los apartados de la página del gobierno también te recomiendo que cheques las páginas de las provincias ya que allá suben información de manera constante sobre qué empleos están solicitando cómo aplicar a estos empleos con qué certificados puedes validar tus estudios y sí te recomiendo que cheques todas las opciones que la página del gobierno no te ofrecen ya que ok puede ser que este camino para llegar a Canadá no se acerque a tus características a tus necesidades puede ser que de esta forma sí o puede ser que de esta otra forma sea mejor que las otras anteriores entonces si te digo checa todo espero que esta información te haya ayudado te haya servido como te digo esta fue mi experiencia y te la comparto para que te hagas una idea más o menos sobre qué va después de conseguir una oferta laboral qué debo de hacer qué debo seguir y en mi caso cómo yo lo hice para que te vayas orientando si este video te ha gustado recuerda regálame un like suscríbete ya que cada semana estoy subiendo videos con información que te puede entretener y ser de gran utilidad nos vemos pronto con un nuevo contenido bye